hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les quiero enseñar a hacer la técnica del baby boomer que se está usando mucho en acrílico y en semi permanente pero yo les quiero enseñar a hacer o a que ustedes lo hagan en esmalte tradicional ya que tenemos muchos clientes que todavía quieren seguirse aplicando su esmalte tradicional vamos a usar este tono dominante es un tono nude que se presta muy bien para esta técnica es un tono que tiene muy buen cubrimiento así que también vamos a usar este blanco un blanco leche un blanco para francés la marca que ustedes utilicen esta es una esponjita de esas de lavar la losa lo que hago es quitarle todo ese forrito de la mallita que trae y dejar la esponjita solita la pico en cuadritos y ella queda toda así cortadita toda picadita en cuadritos como el tamaño de las uñas entonces la tengo así porque esos los cuadritos que se usan para esta técnica ya después se pierden no se pueden volver a salvar si se hace la técnica del difuminado con pinturas acrílicas si se pueden lavar inmediatamente se hace la técnica pero si se hace con esmalte pues se pierden entonces hay que tener varios cuadritos bien cortaditos aquí estamos aplicando en las uñas aplicamos una sola capa de este esmalte dominante una capa generosa aplicamos una sola porque a la hora de hacer el difuminado vamos a aplicar más color encima entonces no se necesita tanta aplicación de capas entonces aquí estamos poniendo en todas las orillas el guardabordes que alguna vez les enseñé a preparar en un vídeo este guardaborde lo preparé en agosto del 2018 para aquellas personas que me dicen que se les seca muy rápido que ya no les funciona les cuento que a mí me funciona perfectamente no sé qué pega estén usando ustedes pero yo les expliqué muy bien en el vídeo los materiales me estoy ayudando con una secadora de cabello para agilizar el secado tanto del esmalte como el guardabordes ahora estando ya seco el esmalte vamos a poner el esmalte blanco leche o blanco francés vamos a tener los dos aquí destapaditos para que sea más rápido la aplicación entonces vamos a aplicar el blanco primero en todo en la orilla del de la esponjita que este es el color que va a quedar en el borde libre de la uña entonces ponemos bien el blanco y luego ponemos el dominante háganlo háganlo de forma rápida porque la esponjita se empieza a absorber el color y este empieza a secar pronto entonces háganle así como dos o tres aplicaciones tres movimientos muy suavecitos y ya queda listo lo que es esto el difuminado para las dos manos ustedes pueden hacerlo con esta sola esponjita si ustedes lo hacen muy lento entonces ya creo que para la otra mano les toca usar una esponjita limpia una esponjita nueva pero esto lo pueden ir haciendo súper rápido por eso les digo que dejen los dos esmaltes destapaditos para que vayan haciendo la aplicación bien bien rápido noten que a la hora de hacer el difuminado solo se necesitan como tres toquecitos o tres movimientos con la esponja y nada más no se queden haciendo mucho mucho movimiento con la esponja sobre la uña porque lo que hacen es como llenarla de huequitos entonces con dos o tres ya queda la técnica lista esto se usa para aquellas personas que aún quieren seguirse cambiando sus uñas cada ocho días semanalmente yo tengo clientes que les gusta hacerse un diseño cada ocho días y no verse un diseño solamente mensual como lo hacemos con el semi permanente entonces yo por lo pronto pues tengo muchos clientes que siguen usando el esmalte tradicional muy pronto les estaré ya les estaré empezando a subir vídeos con esmalte semi permanente porque lo han pedido bastante entonces bueno les voy a empezar a subir sus vídeos de cómo lo hago yo en este caso esta técnica yo la hago así no sé ustedes cómo la hagan yo siempre en mis vídeos les estoy enseñando de qué forma lo estoy haciendo yo ahora vamos a hacer esta tercera capa o esta tercera capita que vamos a aplicar con la esponjita ya es muy muy delgadita porque ya queremos es volverlo más pastel entonces vamos a aplicar un blanco en la punta que es un blanco traslúcido es decir un blanco que no es tan mate es más bien como transparente y este va a hacer que la uña quede más pastel pero sólo aplico una capa bien delgadita y también sigo aplicando el dominante para que haya el difuminado siempre se deben aplicar los dos tonos entonces sólo lo aplico una dos o hasta tres veces pero muy muy suavecito para que no se dañe lo de debajo recuerden que capa tras capa se debe dejar secar un poco para que no se dañe el diseño entonces aquí estamos aplicando este color blanco que se llama seria ustedes pueden un blanco traslúcido que lo usen para hacer francés colores tonos traslúcidos como el tono blanco novia blanco seria bueno busquen un tono que sea así traslúcido y esto le quita a la punta que se vea muy muy blanca porque en sí esta técnica se usa es como que quede más pastel la uña y que no quede tan marcado un color como tal entonces yo por eso lo que hago es perfeccionar el difuminado con ese blanco traslúcido y finalmente sellamos el diseño con brillo gel que no necesita lámpara para secado este es el brillo que yo siempre utilizo para sellar esmalte tradicional pero bueno un consejo no lo hagan como lo hice aquí en el vídeo que lo aplique sin quitar el guardabordes lo empecé a aplicar sin quitar el guardabordes y después para quitar el guardabordes este brillo gel cuando se toca con el guardabordes como que endurece mucho el guardabordes no es como los otros esmaltes entonces a la hora de quitar el guardabordes ya se hace un poco más difícil entonces donde lo unté o donde lo pegué al guardabordes pues ahí se me complicó un poco la quitada y entonces les recomiendo que mejor quiten el guardabordes primero y luego se aplique en el brillo aunque no es muy difícil quitarlo pero hagan lo más fácil es quitar el guardabordes y de última el brillo gel ahora vamos a quitar el guardabordes en este caso que yo lo hice así al revés pero les enseño o les digo que me falló o en que me equivoqué para que ustedes no se equivoquen en eso quiten el guardabordes con una pinza de pestañas o con un depilador de cejas y listo este ahora lo que hacemos es con un algodoncito y con un palito de naranja lo que hacemos es empaparlo de quita esmalte de removedor y quitamos lo que quedó en las orillitas que ya quedó pues muy poco ya no es mucho lo que hay que quitar pero esto hace que el trabajo se vea muy pulido que no quede el esmalte de pronto en la piel de la uña o alrededor de la uña eso se ve muy feo entonces mejor pulan muy bien el trabajo en las orillas este es un diseño que queda muy lindo para una novia para una ocasión especial y así solito sin decoración estamos aplicando hidratante de cutícula esto da un mejor acabado para la piel que está alrededor de la uña se ve más bonito el trabajo entonces lo más recomendable siempre es finalizar con hidratante de cutícula espero que les haya gustado la técnica que la hayan entendido que es lo más importante a la hora de realizarla que le den like a este vídeo que se suscriban a mi canal que un saludo muy grande para las personas que ya están suscritas que siempre están comentando muy bonito en mi canal y también un saludo y una bienvenida para las personas que hoy decidan hacer parte de esta gran familia en youtube de arte y belleza vicky también estoy en instagram como arroba arte y belleza vicky allí les dejo todas las fotitos de los trabajos y bueno nos vemos en un próximo vídeo más y y y y y y y